Mi palabra favorita es felicidad, porque siempre hay que estar felices. Mi palabra favorita es raza, porque para mí solo hay una raza, que es la raza humana. Mi palabra favorita es época, porque siempre dejamos atrás tanto tiempos bonitos como humanos. Yo tengo muchas palabras favoritas, pero una de las que más me gusta es la esperanza, porque creo que esta palabra da la fortaleza para luchar ante las adversidades, para seguir adelante, no desfallecer. Y es una palabra que me gusta mucho. Mi palabra favorita es amor, porque es lo que todos queremos y menos apreciamos cuando lo tenemos. Mi palabra favorita es Navidad, porque es una época del año que nos juntamos mucho la familia y está repleto de alegría y amor.